¿Cuál es la peor y la mejor mascota en la historia de los mundiales? Vamos a calificarlas de 1 a 10 a ver cuál es la mejor y cuál es la peor. Empezamos con Willy 1966, mundial que se hizo en Inglaterra y ganó Inglaterra. A mí me parece que este león tiene un flow tremendo, aunque su versión peluche sí está muy culera. Su versión venezolano, pasable, pasable. A el Willy le doy 8 de 10. Ahora pasamos a Juanito 70, la mascota de México 70. Que básicamente es un niño muy sobrealimentado, que no le entra ni siquiera la camisa, miren eso. Y que en vez de parecer tierno, me parece bastante terrorífico y oscuro. Y me recuerda a esto. Bueno, pero hablando en serio, a Juanito le doy 6 de 10. Ahora pasamos a Tip y Tap, que eran los que yo rizaba cuando estaba niño para que no me salieran en el yogurcito, porque me daban bastante terror. Durante mucho tiempo pensé que eran siameses. Por esa razón les doy 5 de 10 puntos. Ahora pasamos a Gauchito 1978. Muy tierno, es demasiado tierno Gauchito. Es tan tierno que a mí no me molestaría que me dijese, che, ¿cuántas copas tenés? A Gauchito le doy un 9 de 10. Y como dato curioso, fue el último ser humano utilizado como mascota en un mundial. Ahora pasamos a España 82 y nos encontramos con Naranjito. A quien se le ocurre poner a una naranja de mascota de un mundial, aunque se ve muy tentadora y mordible. Por ser un héroe y por salvar las grabaciones del mundial, y por ser una naranja, le voy a dar 8 de 10. Y para finalizar esta primera parte, vamos con Piqué 1986. En caricaturas era muy tierno, pero si lo pasaban a humanos, estaba bastante terrorífico. Es como si hubiesen agarrado a E.T. y le hubieran puesto un sombrero mexicano. Pero lo que me gustó fue su actitud. Piqué 86 en América, un mundial con todo para usted. Por esa actitud le voy a dar un 8 de 10.